... Que no os confiéis, que no os fiéis de las encuestas. Que en las encuestas vamos muy bien, porque hay una necesidad evidente de cambio, de cambio urgente, porque las familias, porque los trabajadores, porque los empresarios, porque todo el mundo lo está pasando muy mal. Pero si nos confiamos y no vamos a votar el próximo domingo y pensamos que van a sobrar votos, no conseguiremos cambiar al gobierno de España. El gobierno de España se cambia en las urnas, no se cambia con las encuestas. Y nos queda, como os decía, menos para acabar de una vez, para acabar por fin el próximo domingo, empecemos a dejar de hablar de prima de riesgo, de primo de pepiño, de Rubalcaba, que también tiene mucho riesgo. No sé si más que la prima de riesgo todavía. Y por fin nos quedan solo cuatro días para que acabemos de una vez con ello. Porque todo esto que estamos viviendo no es una casualidad, es el fruto de una política socialista que ha sido errónea, que ha sido nefasta y que no ha aplicado las políticas adecuadas para llevar a España por el rumbo acertado. Es difícil el agujero que han dejado en España, el pozo en el que nos han dejado metidos, es enorme. Pero de la mano del Partido Popular, con las medidas adecuadas, haciendo las reformas que había que hacer hace ya tiempo pero que no hicieron, con los equipos de personas adecuados, con rigor, con seriedad, y haciendo también y recortando, como ha hecho Nacho, todo aquello que sobra, que es gasto inútil, que es despilfarro y que lo pagamos todos los españoles, lo vamos a conseguir. Si el Partido Popular a nivel nacional, por las circunstancias que fuera, no sacara mayoría absoluta, el Partido Socialista sumaría lo imposible, lo imposible, cualquier cosa, para quitarle el gobierno al Partido Popular. Sumaría independentistas, separatistas, regionalistas y todos los istas que pudiera para hacer un gobierno y quitarle al Partido Popular. Lo hicieron aquí en Cantabria. Ganábamos las elecciones, se juntaban todos los que se podía para quitarnos. Yo invito en esta ocasión a votar al Partido Popular a todos los cántabros, de cualquier condición e ideología. Por el bien de Cantabria y por el bien de España. Estas no son ya unas elecciones en las que nos podamos permitir votar desde el sentimiento, la víscera o la condición ideológica.